...está bastante reparte, es decir, debería tener el mayor caudal, lo va a recibir la central. Claro. Porque va a recibir dos aguas, digamos. Después una y una para cada uno de los... Bueno, como último, ¿y para cuándo vamos? Ya, con eso vamos. Mañana tiene que llenar la losa, espere. No, ya sé. Hacer el asado, y una vez que usted hace el asado, le traemos. No, no, las columnas se las tenemos. Las columnas están, el nivel está y las villas están. Sí, sí, no, no, no. ¿Está en el tiempo de la semana? No, no, en la semana. Porque esto no es, si vamos al caso, no es tanto. Este no es un trabajo para usted, Ignacio. Está muy chiquito, pero bueno. Pero quiero decir que no es tarde. Cada pasado lo que hicieron, cada losa, a mí me voy a visitar. No hicieron. No hicieron. Tenés que hablar acá. Los muchachos, vuelta y vuelta, quieren poner un arbolito arriba. El último, el asado va a ser arriba. Bueno, está bien, está, claro. Está todo, está bien, ya, con esto. Pero las canaletas. Y hasta dónde, es como, bueno, las canaletas, a mí, pienso que van a ser acá. Bueno, acá también va a ser. Esto está planteado como muy básico, pero digamos, acá está el arranque de las vías canaletas en función de dónde está terminando la lucha. Chau, Gustavo, hasta mañana. Chau, Gustavo, hasta mañana. Fernando 2, Dani 0. Bueno, bueno, está bien. Eso se va a saber cuando esté terminada y que te guste. Ahí vamos a ponerle los puntos reales a la cosa.